Suscríbete y dale a like y comparte. Noche tras noche, caray, noche tras noche, te tomeabas, no te puse pobre, te casaste con un novato que es muy rico. Llore, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, te tomeabas, no te puse pobre, gastaste con un novato que es muy rico. Llore, 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 noche tras noche, caray, mamacita, esta canción se la puse a una amiga para recordar los viejos tiempos de este diciembre que me traicionó. No, 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 no. Una canción de un temerario. Aquí está la canción de un solitario que vive desde el recuerdo de un gran amor. Y ya soy solitario que no tengo amor, solo tristes recuerdos, cariño que me dejó. Era mía, era mi amor. Era mía, era mi amor, si pudiera olvidarla y no quiero traerlo. He tratado con otra, pero nada es igual. Y ya soy solitario que no tengo amor, solo tristes recuerdos, cariño que me dejó. Era mía, era mía, era mi amor. Si pudiera olvidarla y no quiero traerlo. Si pudiera olvidarla y no quererla. He tratado con otra, pero nada es igual. Aquí se termina la canción, amigos. Y te le mando un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.